Cuba Información Hace unos días se celebraba en La Habana, se reunía en La Habana la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, es decir, el conjunto de países, de gobiernos en este caso, que llevan adelante este proyecto de integración latinoamericana a partir de la solidaridad, de compartir recursos, de compartir fortalezas económicas y sociales entre los diferentes países. Por supuesto, ahí Cuba colabora con muchísimos países del ALBA, sobre todo en el desarrollo de sus programas sociales. Gracias al ALBA, gracias a la Alianza Bolivariana y al impulso sobre todo de Cuba y Venezuela, que fueron los socios fundadores, ahí estuvieron Fidel y Chávez como creadores de esta gran idea de la Alianza Bolivariana. Indudablemente, si no llega a ser por ellos y si no llega a ser por la creación del ALBA, posiblemente no existiría la CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es la alternativa a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Estaríamos hablando de la integración de gobiernos de América Latina y el Caribe sin la tutela de Estados Unidos o Canadá. Y también estaríamos en un escenario, quizás, sin un proceso de paz en Colombia, que fue impulsado, precisamente, por el ALBA y por sus principales integrantes. Un proceso de paz que, en estos momentos, trata de impulsar el diálogo y los acuerdos entre gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Bueno, pues vamos a repasar un poco qué es lo que está ocurriendo en América Latina, qué es lo que está ocurriendo en Honduras, qué es lo que ha ocurrido estos días en La Habana, en este 13 aniversario de la fundación de la Alianza Bolivariana. Buenas noches, Ivana. Buenas noches, José. Sí, hay varias cosas que destacar, pero una de ellas quizás es también la foto de Raúl y Maduro, 13 años después, cuando la inicial fue la de Fidel y Chávez. Es decir, los dos países siguen siendo los impulsores de esta alianza que va más allá de ellos dos y que ha creado un montón de sinergias con los países de la región, que ha sacado adelante todos los procesos que comentabas tú antes y que, de alguna manera, también afianzan un proyecto de continente mucho más anclado en lo físico. Es decir, esa hermandad de los pueblos se ha visto reflejada cuando han habido, por ejemplo, catástrofes naturales en donde se ha tratado de responder de forma inmediata, por ejemplo, por cierto en algún caso, pero también cuando hay un ataque a uno, los demás responden a ello unánimemente. Y todo eso creo que ha creado una especie de fuerza muy bonita. Y en eso mismo una de las cosas que más me gustaba de las declaraciones que se hicieron allí fue lo que comentaba Maduro, que no quiero perderme lo que dijo exactamente, pero dijo una poderosa alianza moral, espiritual, política, social y económica. Es decir, eso de espiritual en el sentido de unión de todos ellos que va más allá de lo político o de lo económico. Y creo que, de alguna manera, también es esta alianza que va más en la línea del hermanamiento lo que lleva a mostrar cómo es indestructible en esos términos. No es solamente una unión que se hace, como podríamos poner un símil con la Unión Europea, que es algo meramente económico y que cuando las cifras empiezan a fallar, pues las decisiones empiezan a resquebrajarse un poco de qué significa esa unión. En el caso del ALBA es completamente distinto. Y creo que aquí, además, es fundamental los pasos que se pueden dar en estos meses que siguen en el sentido de cómo está toda la situación geoestratégica en este momento. Comentabas el caso de Honduras, que es verdaderamente sangrante la situación que se está viviendo. El caso de, bueno, ahora que estamos viendo en Chile como ahora ha ganado Piñeda, a ver qué va a deparar el futuro en esta línea. Ya hemos visto la situación en Venezuela, que los ataques son constantes, los intentos injerencistas no cesan de ningún modo. Pero bueno, lo importante es que cuando se intenta atacar a Venezuela, no se ataca solo a Venezuela, sino que se está atacando a todo el proyecto del ALBA. Y esto creo que es una de las cosas que queda muy claro, y en eso mismo es en lo que se trata de profundizar día a día. Indudablemente, en esta guerra de intereses, en esta guerra política contra el proceso de integración y los procesos de cambio en la región, que yo diría que está en el momento álgido, después de 15 años, de los últimos 15 años, está en el momento más violento, sobre todo por el ataque sin tregua a Venezuela. En esta guerra en la que Venezuela parece que está ahora, digo, la revolución bolivariana está defendiéndose de manera, yo diría, ejemplar, histórica, sorpresivamente positiva para los pueblos que luchan por otro mundo, y donde se dan fenómenos, bueno, pues como el de Honduras, un fraude electoral que al final está realmente avalado, incluso por, no solamente por las potencias, con su silencio, los medios de comunicación internacionales con su silencio, sino incluso por la Organización de Estados Americanos, que ahora está diciendo que posiblemente haya que repetir las elecciones, pero en ningún momento está hablando de pruebas contundentes de fraude, cuando, sin embargo, habla o hablaba de fraude sin ningún tipo de pruebas en el caso de Venezuela. Bueno, lo que estamos viviendo, buenas noches, José, lo que estamos viviendo en la región es una remetida feroz del imperialismo norteamericano con los peones que siempre ellos tienen a su servicio, las oligarquías nacionales, y, desde luego, si esto es un proceso en el cual los pueblos tienen que sumar voluntades, cohesionarse para enfrentar la pretensión de Estados Unidos de retotraer la región a lo que era antes, su patio trasero, su zona de influencia fundamental a nivel internacional, aquí se está jugando un escenario, o sea, está en juego la independencia, la soberanía de los pueblos de la región, y, desde luego, que si algo impulsó esta ansia emancipadora, este anhelo de los pueblos latinoamericanos y canabeños por ser verdaderamente libres, verdaderamente independientes, soberanos, ha sido el ALBA, el ALBA TCP, que fue creado por las mentes brillantes, la inteligencia y la proyección, digamos, humanista para el hemisferio de dos extraordinarios líderes como fueron Fidel y Chávez. De ahí empezó a gestarse una nueva forma de relación entre los pueblos, una nueva forma que tiene en cuenta la complementaridad, que tiene en cuenta las asimetrías en cuanto al desarrollo económico, político y social, es decir, un escenario totalmente diferente al que había hasta ese entonces y que era, digamos, la forma de los Estados Unidos, el imperialismo norteamericano de expoliar a los pueblos, a los países de la región y mantener esa área, ese dominio en el área. El mapa geopolítico cambió radicalmente, después del ALBA TCP, que surgió en 2004, vino posteriormente la CELA. Como bien todo decía, es imposible, lo dijo el presidente Nicolás Maduro, sin la creación del ALBA no hubiese sido posible la CELA. Y la CELA sin la tutela, sin la presencia de Estados Unidos. No obstante, Estados Unidos, como potencia imperialista que es, pretende dinamitar estos procesos de integración que tienen lugar. O sea, que no le conviene. O sea, desde el punto de vista de sus intereses hegemónicos y monopolistas, no le interesa que haya un ALBA, que haya una CELA, que haya una integración en nuestros pueblos y tierras de América. Entonces, lo que vemos en la región es una arremetida de las fuerzas de la derecha, teniendo en cuenta también algunos errores que se han cometido, pero el centro neurálgico de esa arremetida y de ese ataque despiadado es la República Bolivariana de Venezuela por el peso específico que tiene en la región y como ente cohesionador de todo este proyecto, no solo ilusionante, sino necesario y definitivo para que realmente la región tenga una entidad propia, para que tenga una voz propia, para que sea firme el camino hacia el desarrollo, el camino hacia la liberación que dé una dignidad a los pueblos de nuestra América, de nuestra tierra de América. El año que viene, el año que viene, que ya estamos prácticamente en él, va a ser totalmente crucial en esta guerra, en esta guerra geopolítica estratégica en el continente, porque hay dos procesos electorales clave, el de Venezuela y el de Brasil. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Clave. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Venezuela, bueno, ha tenido varios procesos electorales previos en los que el chavismo ha recuperado hegemonía, pero, indudablemente, unas elecciones presidenciales pueden ser otra cosa y el asunto de Brasil, donde la derecha, a través de un golpe de Estado parlamentario, de impeachment vuelve al poder, pero, de nuevo, resurge la figura política de Lula, con muchísimos obstáculos judiciales, políticos, pero con grandes posibilidades, si se pudiera presentar las elecciones, de volver a la presidencia. Esto, bueno, puede ser un poco política-ficción, pero ¿qué es lo que puede ocurrir? Se trata, desde luego, de dos países que, bueno, que hay muchísimos intereses metidos en ellos, es decir, cualquiera de los dos son dos grandes de las economías latinoamericanas, con un montón de recursos, ya no solo petroleros, estoy pensando en recursos agrícolas, en recursos de todo tipo, que están muy ciegos por conseguirlos, y sobre todo también con un tipo de oligarquía nacional muy específica dentro de las regiones, son, al menos en el caso de Brasil, son oligarquías terratenientes, con una gran tradición de ultraderecha y con unas maneras muy específicas de plantear la política. Desde luego van a ser muy controvertidos cualquiera de los dos, estoy segura que el de Venezuela va a ser mucho más mediático, sobre todo por todos los intereses españoles que hay detrás de ello, al menos en lo que nos toca aquí lo viviremos con muchísimo más presencia mediática, pero creo que cualquiera de los dos van a estar muy fuertemente obstaculizados. Estoy prácticamente segura que en el caso de Brasil se va a volver sobre todo a lo que llamaron irregularidades con Dilma, en el caso de Venezuela seguramente se intente entrar por los problemas que ha habido dentro de PDVSA y volver a atacar el propio proceso electoral a pesar de un montón de observadores internacionales que vayan, a pesar de que se hagan una auditoría total de las papeletas, se va a seguir diciendo todo este tipo de improperios contra cualquiera de los dos países. Pero desde luego creo que ahí la batalla también va a estar por parte de los medios alternativos, pero también de los países de la región que apoyan a cualquiera de estos dos procesos para que sigan saliendo adelante. Porque no se trata ya solo de cuestiones nacionales de esos países, sino que se está jugando toda la región y la hermandad de ese pueblo. Lazaro, ¿puede cambiar el panorama para bien, para mal, para arriba, para abajo, para izquierda o para derecha? Bueno, estamos hablando de un momento realmente crucial, crucial en todo este proceso que se inició y cogió fuerza y dinamismo con el surgimiento del ALBA-TCP y desde luego la creación de la CELAP. Pero estamos viendo escenarios de guerra, escenarios de conflicto y la permanente injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de los países, casualmente los países que están impulsando este proceso de unidad, de emancipación, no hacia otro. Estamos hablando de Venezuela principalmente, estamos hablando de Brasil, estamos hablando, y has mencionado el golpe de Estado en Honduras, el que le dieron al presidente Manuel Zelaya. Ahora lo que estamos viendo también es el posicionamiento, esto, bueno, no nos sorprende, el posicionamiento de la prensa, la prensa burguesa, estos oligopolios mediáticos, como de forma tan cínica, de forma tan incluso deshonesta, miran para otro lado, ante la represión, por ejemplo, en el caso de Honduras, con las protestas del pueblo en la calle, ante un evidente fraude electoral, han sido asesinados, asesinados 12 personas en Honduras, por disparo de las fuerzas represivas, de la policía, estamos viendo la represión del gobierno de Macri, bueno, la región está caldeada, está caldeada, y dentro de ese caldo, pues las fuerzas derechistas y las oligarquías nacionales, que son apátridas, pues es en ella donde se apoya Estados Unidos para retomar su dominio de la región. Yo creo que los pueblos están tomando conciencia, los pueblos lentamente van despertando, pero el escenario que se presenta es crucial, confiamos en el pueblo bolivariano, en la cohesión, en la unidad del pueblo bolivariano, con la dirección bolivariana, que encabeza Nicolás Maduro, y la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido el elemento importante para conjurar toda esta guerra, toda esta violencia en las calles, y ponerla en un rincón a la derecha, esta apátrida parasitaria, al servicio de los Estados Unidos, en un rincón y bastante desacreditada, bastante deformada en su estructura, dividida además, y hay que confiar en que el pueblo bolivariano va a dar un paso muy importante con el año próximo, con las elecciones generales. Y en cuanto a Brasil, Lula es una figura política de máxima importancia también en Brasil y para la región. Yo creo que es un escenario esperanzador dentro de la guerra sostenida que impuso el imperialismo norteamericano. ¡Gracias!